Hola, buenas tardes, soy Emma Baker desde Madrid de esta vez. Hoy nos van a acompañar a ver cómo se puede ver un vértice geodésico, a ver un auténtico operador de vértice geodésico, porque a mí me gusta muchísimo el de X, pero es otro tipo de radio. Miren, estamos acá con EA4 Alpha Oscar Charlie David, y trajo esta antena, me instaló todo el solito, luego llegamos los perritos y yo, y bueno, pusimos la camioneta al lado del vértice, que dice que es el BGM031, y bueno, hoy nos pusimos a operar. Ya alargamos la operación esta, ya están a decir Minerva, locos de calor, porque han salido a correr por todo este campo árido y estuvieron en aquella finca de allá atrás, pero claro, es que hay muchísimo calor, hay 32 grados y 25% de humedad. Creo que hoy nos secamos acá. No sé muy bien qué es esto, me imagino que se reirán de mí, porque yo no sé muy bien lo que es, pero parece trigo, parece, no sé. Les quería mostrar una cosa, miren, la gente acá usa sus propios generadores, está buenísimo. Siempre estamos por la sierra, por aquella parte de allá, pero hoy nos vinimos hacia el oeste, por la cordillera central, fíjense que se desplaza todo hacia allá, a Portugal, y creo que aquello grandote que se ve allá en el horizonte es Gredos. No estoy muy segura, estoy casi segura, pero no estoy segura del todo, porque la verdad es la primera vez que vengo a este lugar y tuve que poner la brújula para saber hacia qué lado se desplazaba el cielo. Ay, qué horrible, qué vergüenza.